En el año 2016 debieron realizarse las elecciones de gobernadores para el año 2017 están previstas de manera normal las de alcaldes. Esos son derechos del pueblo, elegir a sus gobernadores, elegir a sus alcances son derechos de la población. No hay ningún demócrata en Venezuela que pueda con ningún pretexto intentar desmerecer ese derecho o obviar el ejercicio de ese derecho. Ahora, eso hay que articularlo dentro de una ruta de cambio, porque lo que no puede ocurrir es el chantaje del gobierno de pretender cambiar de las elecciones de gobernadores y alcaldes por la solución al problema político de fondo, que es la salida de Maduro del gobierno. Eso tiene que ser articulado dentro de una estrategia común. Entonces, para la respuesta concreta a ese tema, la elección de gobernadores y alcaldes son derechos del pueblo y ese derecho tiene que ser defendido y ejercido. En el marco de una estrategia de cambio político. Sobre el tema del diálogo, lo hemos dicho con claridad, hasta tanto el gobierno no cumpla, no habrá interlocución directa entre el gobierno y la oposición. Ese escenario no existe. Para que existe es necesario que el gobierno cumpla con los acuerdos. Ya no se trata de lo que diga la oposición y lo que diga el gobierno. Ustedes recordarán, los señores del sector oficialista llegaron a decir que nosotros mentíamos. Llegaron a decir que nunca se había planteado en la mesa el tema electoral. Llegaron a decir que nunca se había planteado en la mesa el tema de la libertad de los presos políticos. Y pensaron seguir mintiendo de manera impune hasta que salió la carta de Parolino, la carta del Vaticano, planteando cuatro demandas muy claras y entre ellas precisamente el tema electoral, el tema de la libertad de los presos políticos, el tema del respeto a la Asamblea Nacional y el tema del canal humanitario. Eso le puso un adhesivo en la boca a los mentirosos del gobierno. Entonces, repito, no es lo que diga la oposición. Allí está la carta del Vaticano como prueba de que nuestros planteamientos son efectos verdaderos. Hasta tanto no se produce cumplimiento por parte del gobierno. No habrá interlocución directa, gobierno y oposición. Y aquí lo que viene es lucha social y lucha por la oposición. Gracias.